... alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. Ahora no pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. ¿Qué opinas? ¿Hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¡Qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. ¡Atención! Los ciudadanos tienen más igual que habitual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios pasa contigo? Golpéalo, amigo. No. No tengo infección. ¡No tengo infección! ¡No tengo infección! ¡Vamos! ¡Déjame paz! ¡Gírate al suelo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Retrocede! ¡No hagas eso otra vez! ¡Manos en la maldita cabeza! ¡Háganlo! ¡Escarnéalos! Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escaparse. ¿Qué pasa, Joel? ¿Oíste que agarraron a Mary Ann? ¿Qué sucedió? Vinieron y se la llevaron a mitad de la noche. Dijeron que era una luciérnaga. ¿Tú crees esa basura? Es mejor no mencionar a las luciérnagas en voz alta. No querrás que gente equivocada te oiga. Sí. Sí, quizá tengas razón. ¿Qué pasa, Joel? ¡No! 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 Punto de control a la izquierda. Murieron frente a mí. Los corredores aparecieron de repente. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Muy bien. Puede avanzar. Dejen de ver. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡No cierran acá! ¡Dispárenme, maldición! ¡Estén no entiendo! Joel, vamos. ¡Vamos de aquí! ¡Joh! ¡Vamos! 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 Pueden avanzar. ¡Vamos! Parece que no hay moros en la costa. Vamos. Mierda, suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Gracias. 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 Gracias.